Medios controlados, pueblo sentenciado, corazón comunista, cabeza de anarco Corazón de plástico, estado neurótico, han cambiado el látigo por los antibióticos Han tornado el pánico en conformismo lúdico, en este apuro hay pocos soldados y mucho público Corazón comunista, cabeza de anarco, soldados sonriendo por darle al blanco Guerras encubiertas, motines encubiertas, amontonaron los muertos esperando a las puertas Te pide la rayeta por el derecho a la armonía, puño arriba, cabeza alta y alerta, alerta, alerta Niñas huérfanas por padres en la drogo, dependencia, hundido en dudas, varias certezas Muchas mentes reclutadas por seitas, la lluvia moja, el cardenal ya no reza Disidentes entre rejas y Concepción Arenal buscando la altura En estas diferentes facetas, solo una cierta Gastando tinta en la libreta, aumenta el veto Políticos a favor del narcotráfico, la CIA experimenta crímenes del estado Activistas en la cárcel por etas, fusilados como Lorca por sodomía Despedido, nostalgia por mi pasado Repulsión por ver a Mancio donar todo lo que le ha sobrado Que ha ganado gracias a niños esclavizados Crímenes planteados por parte del estado Corrupción en la corona y Felipe en Arabia vendiendo barcos Sociedad macabra, chavales sueñan con xenarcos Matarían a la mamá por fama, putas y barcos Mientras pateras naufragan cruzando el charco Corazón comunista, cabeza de anarcos Soldado sonriendo por tal al blanco Saca al puto franco y dispara este insurrecto Recetas lentas para el mundo acelerado Hamburguesas rápidas para comer despacio Sicarios por un precio módico La prohibición me acabó haciendo crítico Rico cuenta el tiempo con sus roles Yo con mi palpito, la mente de mi abuelo enfermo El fármaco formó su propia opinión El cínico sabe que es crónico Cítrico, el sabor de la muerte en mis labios Místico, soñar contigo vaciando el vaso Críptico, el idílico, estado de volar alto Pintando tríticos al dor de del pánico Estudiando mímica, niño apático Fanático de rap a rollo ético Niño esperativo pero cívico Típico, el dormir llorando Épico, que me llame entóxico No es eterno el dolor físico Verídico, el daño bíblico Formar parte del rebaño es muy mítico Corazón comunista, cabeza de anarco Soldado sonriendo por tal al blanco F-L-A-M-A Escribiendo rap en su cuarto Oh, ya, 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 ya Limple la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!